A donde te hallas mujer, a donde te hallas Porque me dejas y te alejas de mi vida A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte por el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejas mi vida todita destrozada ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte por el mundo sin parar Quisiera ser paloma mensajera Quisiera ser paloma mensajera